Y me acordé de ti, y solo pienso en ti Porque en mi mente estás, como la primera vez Y vives en mis sueños, y el aire que respiro Está lleno de ti, porque siempre serás Mi motivo y mi razón, y la dueña del amor Bueno mi negro, estamos mirando tatuajes de nivel por todo lado Por todo lado papá, como tiene que ser ¿Cómo es tu nombre? Es en Canú, Canú Ñuvel, de pendejo, toda la vida Contame un poquito de todo ese tatuaje, ¿cuál fue el primero? ¿Cómo surgió? El primero fue el de la espalda en el 2004 Antes de salir campeón, fue un partido que perdimos encima contra el Madro Perdimos una cero Cancha de ellos Cancha de ellos, llenísimo total Me lo hice después de ese partido porque dije vamos a salir campeón Creo que viajamos a San Lorenzo, ganamos, Boca ganamos Y después salimos campeón en la Sanea que perdimos Pero bueno, me hice ese Después me hice este, que era un brazalete con toda la estrella, las 6 estrellas Para el cumpleaños de Ñuvel del año pasado lo hicimos todo en el 2018 Que fue el récord, después gente que se hizo el mismo tatuaje en un día acá Más de 10.000 personas de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche tatuándose de esto Después es el nombre de mi hija Que si vos lo ponés al revés, SOE significa NOP La Z es la N, la O y la D al revés es la D larga Yo de Martina, Gutiérrez como el tata Y el mismo día me hice el escudo de Ñuvel porque digo bueno, tuvimos mucho, nos falta el escudo de Ñuvel ¿Y dónde lo van a ir? Acá, porque Ñuvel así siempre Bueno, escuchá Pecanu, veo tatuaje por todos lados La vida Decime qué significa para vos Ñuvel Mirá, te digo la verdad, yo me levanto Mi mamá también está tatuada Todo de Ñuvel, nosotros nos levantamos pensando en Ñuvel, nos acostamos pensando en Ñuvel No podemos salir a la calle si no tenemos algo de Ñuvel Venimos acá 3 veces por semana Toda la vida, ella es chiquita también, desde que nací viene a la cancha, tiene su carnet La verdad que no sé qué explicarte porque... Estamos 5 años, ahora sí venimos a la cancha porque me gusta venir ¿Soy hincha de Ñuvel? Sí ¿Y venís siempre o no? Sí ¿Siempre venís a la cancha? Sí ¿Cómo lo está pasando hoy? Bien ¿Estás contenta? Sí ¿Venimos siempre a los parrilleros? Sí ¿Vamos con más aditas ahora a festejar el cumpleaños de Ñuvel? Sí Y la verdad que ve toda la gente y por el mal momento que está el club y la hinchada Siempre es fiel, no le importa nada, nosotros alentamos, no le importa lo que hagan los demás Está mal, hay malos jugadores, mala campaña, mala dirigencia y nosotros vamos a estar siempre porque Digo la verdad, es un estilo de vida Tenés que nacer acá y sentirlo para ver como todos los días los pibes están con algo Ñuvel Vamos a trabajar con un arito, una gorrita, una cadenita, una pucherita, algo rojo y negro Nosotros esto es la forma de vida nuestra Hoy laburá y hablá por teléfono, qué vamos a comer y qué vamos a hacer y el partido que viene, cómo hace para faltar laburá, para bañar la cancha Y es así, cómo lo vivimos nosotros, esto no es solamente el día del partido, esto lo hacemos todos los días, nos acostamos pensando, nos levantamos pensando Y hoy un día especial Y sí, otro cumpleaños más Otro cumple de la lepra y vivirlo en familia Olvídate, tengo 33, ¿sabés qué? Me gustaría tener 718 a hablar de Ñuvel, imaginate Y bueno, Ñuvel es lo que más amo, es mi vida, mi familia, mis amigos, mi ciudad A donde voy, vos vas a otro lado y siempre estás con la de Ñuvel para que vean que sos vos Y te deseo feliz cumpleaños Ñuvel y la verdad te amo con toda mi vida Y por muchos años más y que la gente va hasta siempre y piense lo que pasa Gracias, pa Bueno, nombre maestro Sebastián Belén Contame, Peña Ludoña me dijeron Peña Barrio Ludoña, así es Contame cómo surgió eso Como todas las peñas Somos un grupo de amigos de toda la vida Decidimos en un momento, hace 4 o 5 años atrás, formar una peña propia Así lo fue Y bueno, ahora agradecemos la apertura del club nuevamente con toda la gente, con la familia La verdad que está en una fiesta, más hoy en día como el de hoy Y festejando con un aliversario más de Ñuvel Y bueno, sí tenemos ahora a futuro la idea de volver a reestructurar la peña Que todos tengan la apertura para que se acerquen nuevamente al club, que participen Esa es la idea del club Que todos tengan la intención y el compromiso de participar Y ser parte de Ñuvel, eso es lo que nosotros queremos hacer como peña E invitar a todas las peñas también lo hago Contame un poquito, ¿con quién viniste? Más allá de todos los amigos Con los amigos del club es siempre Ñuvel es familia Así que venimos con amigos y familia Porque Peña Ludoña también es eso, somos amigos y familia Y hoy se está viviendo una gran fiesta Muchas familias, gente que se conoce o que no se conoce Pero esa buena onda que hay de compartir la parrilla De compartir un pedazo de carne Ñuvel y un evento que une Yo te digo, insisto, Ñuvel es familia Lo fue siempre Queremos volver a pregonar eso Volver a tener el club que algún día tuvimos Que era lo que dijiste vos Compartir una mesa Compartir la carne Que el que no trajo, sentate, come con nosotros Porque somos familia Y estamos celebrando eso Insisto, es volver a abrir el club a las familias Que vengan, que participen, que se involucren Porque Ñuvel es de todos Somos familia, tenemos que cuidarnos entre nosotros Y tenemos que cuidar al club como corresponde La última, contame qué significa para vos Ñuvel La vida, todo O sea, vengo de una familia muy enferma de Ñuvel Mi tío juega Ñuvel, mi padrillo juega Ñuvel A mí nos me dieron las piernas para jugar a Ñuvel ¿No viste a jugar? A mi tío vos no, porque que en paz descanse Pareció en el 2010, la bruja Belén Pero no, todo el barrio Triángulo habla de lo que fue la bruja para Ñuvel Le he hecho gola sin aliento en varias oportunidades Jugando para Racing, le hizo un gol Cuando Racing le ganó 11 a 1, 11 a 3 a Racing El penal 11 lo pateó de él Y dijo, no lo voy a ganar, Mateo lo hizo y fue el 11 gol de Racing Y cuando sale campeón con Racing, le dijo ¿A quién le dedicaba el campeonato? A toda la gente de Rosario que es hincha de Ñuvel Siendo que jugaba en Racing Más allá de eso y por lo que pregonaba a mi abuelo Yo hice todo el barrio en Malvinas Se me inculcó Ñuvel desde muy chico Pero yo insisto, Ñuvel para mí es la vida, todo Bueno muchachos, bueno, cuéntenme ¿Son amigos, hermanos? Somos hermanos Amigos, amigos, pero somos hermanos Hermano y amigo, las dos cosas Somos familia Somos familia Como Ñuvel Acá somos todos familia, somos todos hermanos ¿Hace cuánto que se conocen ustedes? Hace 10, 15 años Siempre junto a la cancha Siempre junto a la cancha, la platea Viajes También tenemos metidos Viajes a todos lados Siempre fuimos a ver Ñuvel a todos lados ¿Alguna anécdota de algún viaje yendo a ver a la lepra? ¿Anécdota? Tenemos mil millones No se me ocurre una hora loca para la nota, pero... Mirá, yo tengo una Cuando fuimos con el Kaku fuimos a Curitiba Mano a mano con uno de los chicos en avión Viste, llegamos, qué sé yo A la previa del partido Todo bien, viste Que te abrazás, toda la bola Con los otros, todo bien Que esto Ñuvel, que esto que el otro Después la salida Habíamos perdido Salimos, qué sé yo Y nos encontramos con todos Tiene una caripela Y el otro dice Che, uh, mirá, dónde nos metimos Qué sé yo, que esto que el otro No pasa nada, Kaku Le digo, esto Ñuvel Si tenemos que pelear, vamos a pelear Era, no sé 50 contra nosotros dos Y viste, nadie dijo nada Y viste ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más ha decido? ¿Qué más ha decido? ¿Qué más ha decido? Como los boliches Como cuando salimos a los boliches A costelo Lo mismo A los gritos ¿Qué más ha decido algo? Somos Ñuvel, somos Ñuvel Acá no pasa nada ¿Vos te pensás que hay que decir algo? Nadie dijo nada Nadie sacó nada Y nadie dijo nada Nadie dijo nada Vos te pensás que van a decir algo Siempre dando la vida por Ñuvel ¿Para afuera decían eso? ¿Por dentro? No, firme, firme Si tengo que pelear, peleo No tengo problema No tengo historia Che, escúchenme Están viviendo este día especial Entre amigos, familia Como me decían Bueno, qué significa para ustedes Este día especial de la lepra ¿Qué significa Ñuvel para ustedes? Y mucho Un año más de vida Y bueno Y esperemos que vengan cosas mejores Con esta nueva dirigencia Que hagan las cosas bien Comprometido Con lo que es Ñuvel Que eso es lo importante Esperemos que la dirigencia De todo por los colores Que levante el club Que es lo más importante Todo lo demás está a un costado Primero Ñuvel Porque como dijo el Diego La escuela de fútbol es Ñuvel Y eso hay que representarlo Y dale, dale, dale Ñuvel Y dale, dale, dale Ñuvel Dale, dale, dale Ñuvel Dale, dale, dale Ñuvel Vamos con el test del hincha ¿Sí? ¿Nombre, maestro? Franco Franco Preguntas fáciles Vamos a ver cómo respondete Porque se puede llevar un premio Dale ¿Estamos? Con toda la banda acá atrás Alentando ¿Estamos? Vamos con la primera Fácil Nombrame cuatro jugadores Campeones De la historia de Ñuvel Zanabria Bien, adentro Zanabria Martino Escoco Y Heinsen ¡Respuesta correcta! Fue uno de cada campeonato 70, 80, 92 mil Vamos con la segunda ¿Quién es el máximo goleador histórico rojinegro? Te voy a dar opciones Vamos sin opción Vamos sin opción ¿Sabés quién es? Víctor Condorito Ramos ¡Respuesta correcta! ¡Respuesta correcta! Vamos con la tercera Vamos Nombrame todos los técnicos que salieron campeones con Ñuvel Canción Monte El que es Coyudica El Loco Bielsa Bien El Tolos Vallejo Bien Y el Tata Martino ¡Bien! ¡Bien! ¡Sélo es el que nos salta! 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 Vamos con la última Hasta ahora 3 de 3 Si respondé bien esta Se llevan el premio Nombrame a los cuatro jugadores más campeones de la historia de Newell El primero el Tata El Tata, bien, adentro Liop, el Chocho Liop, es Coco Vamos de vuelta Es Quirinco Coponi Bien, falta uno, uno nada más Y el último, ve por nada, dejá de pensar rápido Si te confundí, hay un bonus Dale ¿El Barrio Chaldania? No Tranquilo que hay un bonus, era Pulana Pulana era ¿Hay un bonus? Porque estamos festejando el cumpleaños de la lepra Te vamos a dar un bonus Si me cantás, yo te voy a dar micrófono Si me cantás una parte del himno de New West Te llevan el premio Independencia a un echado de virtud Nos señala la presencia del querido y de conud Desde el deporte son la gloria prestigiosa institución Tu brillante trayectoria hoy festeja tu legión ¿Y cómo dice? Ganaron el vaso, pero esto no va a quedar así Sino que tienen que armar un buen trago con este vaso Ahora, acá en este momento El vaso bien arriba brindando Cumpleaños 118 de la lepra bien arriba Fuerte el aplauso para toda la lepra viejo Pero una feliz Pero una lepra Se mueve, se mueve, se mueve Está en controlada La hechada De pie De calentado No va a vivir la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!